Bueno, Smar, ¿cómo estamos? Buenos días, Alfonso. Mira, hoy tenemos que hacer unos vídeos sobre la variante alapíndera siciliana. Estos vídeos son una petición de uno de nuestros suscriptores, y además amigo, ¿no? Teosense, que pidió algo en la seriedad y dijo explícitamente por si le tocaba al maestro Jerez. Entonces pensé que quizás lo mejor los hago yo, ¿no? Creo que soy yo que más conoce al maestro Jerez. Seguramente, sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué jugar contra la siciliana alapíndera. Empecemos definiendo un poco la siciliana, la alapíndera, ¿no? C4, C5, C3. Bien, la idea es evidente, ¿no? El blanco quiere coger el centro, jugar mucho más despacio que en las variantes de la siciliana abierta, ¿no? Y personalmente la siciliana abierta me da vértigo, ¿no? Esto es una variante mucho más tranquila, mucho... No sé cómo decirlo, buscar juego más tarde, ¿no? No sé cómo la burt textura ¿no?